¿Y en carnaval se pica Mar de Plata? Sí, se repica. Se pudre todo. Nah, no te olvides. No, pero en serio viene gente igual, eh. Conmellame. ¿Cómo está Sansara? ¿Me extraña? El sábado abre. ¿Sansara? Está abriendo solo los fines de semana. Ah, una poronga. Y, pero en febrero ya no queda tanta gente. Te fuiste vos y se fue la gente. Quedó nublada la ciudad. Te fuiste vos y se fue. Ah, te lo que volviste a ir entonces. Te llevaste el sol, Tomás Mazán. Se fue Tommy y cerró Sansara. Sí. Entonces voy a tener que ir. Y sí, así volvés a iluminar la ciudad. Nah, no me volví. Ay, mentira. Tengo acá. No me volví.